hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte el tema no te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de entero de ahora te invitamos que revisen el respetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno señores antes que todo hablemos de la seguridad que se está viendo ahorita miren miren estos datos que van a ver acá seguridad ha reducido al 90 por ciento la accionar criminal en en terminales de buses según la policía nacional civil los delitos como extorsión y hurto y robo se han reducido al 100 por ciento en las terminales y en las unidades de buses departamentales en lo cual el accionar de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública a través del plan control territorial y el régimen de excepción sigue dando frutos muestra de ello es que la reducción de un 90 por ciento del accionar criminal en en las terminales de occidente y del sur en san salvador en las unidades de transporte que viajan en santa ana aguachapán y zacatecoluca y usulután la delincuencia aquí ha bajado hasta el 90 por ciento porque siempre tenemos algunos delincuentes por ahí pero como están bajo agua solamente a la expectativa indicó el oficial encargado de la patrulla policial de la terminal del sur según la policía los delitos como extorsión el hurto y el robo ha reducido en un cien por ciento en las terminales de unidades de buses y el de estar inter permítame quiero ver aquí que me movió algo aquí está ok ok sigamos hay hasta el momento hemos bajado las extorsiones porque las extorsiones las hemos eliminado dijo la gente otro delito que hemos reducido bastante son los robos y los hurtos en el interior de la terminal y en las unidades de transporte porque antes del régimen se daban mucho es clase de delitos estos también se han eliminado al cien por ciento la postura oficial con respecto a las extorsiones fue compartida por oscar ramírez un taxista que presta servicio desde la terminal del sur hasta diferentes colonias de san salvador el camino más notorio en materia de seguridad acá en la terminal es el no pago de la renta ante ello los pandilleros venían directamente a cobrarles cada uno por el control a diario de taxistas tenían que dejarle dos dólares en concepto de extorsión si trabajamos 30 días al mes eran 60 dólares apuntó el señor ramírez bueno ahí pueden ver ustedes cómo ha reducido y hablando sobre eso también fíjense que por aquí lo voy a enseñar algo donde la fiscalía se movilizó esta mañana y les voy a enseñar algunos de los capturados este día hubo un operativo acá en lo cual durante el registro mira durante el registro d se logró la captura de colaboradores de la pandilla con cargo de testaferro estas personas recibían el dinero la pandilla lo invertían en droga y lo distribuían en distintos en distintas discotecas mira ahí están las caritas los testaferro ver nomás la cara yo no fui tienen ahora bien por aquí tenemos otro miren le podemos mostrar el dice gracias a las herramientas otorgadas por régimen de excepción la mayoría de terroristas con orden de captura ya se encuentran en prisión y se les tiene y se les notificará nuevos delitos que enfrentan y aquí podemos ver miramos a lo que dice la fija de estos que participaron en la desaparición y posterior homicidio de los hermanos guerrero toledo y de la futbolista jimena ramírez que fueron cometidos por estos mismos delincuentes en los meses de septiembre y octubre del año 2021 hechos cometidos en el sector de santa tecla y de nuevo cucatlán en el caso de las extorsiones estos miembros de la estructura criminal de forma personal y a través de llamadas telefónicas exigían cantidades de dinero a las víctimas a cambio de no atentar contra su vida desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas asimismo es importante resaltar que una de las principales capturas es la de walter gustavo orellana a quien se le vincula en el delito de tráfico ilícito quien de acuerdo a las investigaciones éste se encargaba de distribuir la droga en centros de tolerancia que son propiedad de la estructura criminal de la tls gracias a la implementación del régimen de excepción la gran mayoría de estos sujetos ya guardan prisión quienes serán intimados en diferentes centros penales de los nuevos delitos la importancia del respectivo procedimiento se está debilitando la estructura delincuencial llevando paz y tranquilidad a la población salvadoreña es importante resaltar que como fiscalía hemos girado 465 órdenes de captura esto con la finalidad de desarticular a la clica teclas locos salvatruchas del programa libertad de la mara salvatrucha con esta investigación hemos vinculado a otros 10 sujetos que participaron en la desaparición y posterior homicidio de los hermanos guerrero toledo y de la futbolista jimena ramírez que fueron cometidos por estos mismos delincuentes en los meses de septiembre y octubre del año 2021 hechos cometidos en el sector de santa tecla y de nuevo cucatlán en el caso de las extorsiones estos miembros de la estructura criminal bueno ahí pudieron ver ustedes una de las casas difíciles que hablando de eso también tenemos aquí le voy a poner resulta que el señor este un guía payés nuevamente se le realizó una audiencia en lo cual el señor monguía payés dijo me considero totalmente inocente y ya no voy a seguir comentando porque esas situaciones no dejan de complicar aún este momento monguía payés es acusado por dos delitos más por un monto de un millón 147 mil este un millón de dólares con 147 mil 650 dólares así que el señor monguía payés continúa diciendo ante el pueblo de que él es inocente de todo lo que se le está acusando así que vamos a ver las décadas usted nos puede decir referente a este proceso ya de manera personal de su valoración estamos en vivo para la noticia de megavisión cómo ha enfrentado usted este nuevo proceso bueno lo he enfrentado como tiene que ser con mucho honor verdad y con hidalguía pero yo no voy a dar ninguna declaración porque hoy es complicado declaraciones sobre estos este tipo de juicios ahí está mi abogado david ramírez es el que le va a dar a ustedes sus impresiones ministro pero en términos generales cómo usted ve todos estos procesos que enfrenta ya fue condenado a 18 años y ahora otro proceso por estos dos delitos nuevos si como le digo no quiero complicar más mi situación verdad yo quisiera que hablaran ustedes con mi abogado que está allá afuera y él le puede ampliar los detalles de cómo vivimos esta situación en este momento y los diferentes juicios que estamos enfrentando ya hubo resultados ministro no esta apenas es una audiencia preliminar y los resultados se van a dar en la vista pública tiene que correr un periodo de instrucción y después nos vamos a ver nuevamente las caras es usted o sea declara usted inocente de eso totalmente considera que está siendo víctima de persecución política ya lo voy a seguir comentando porque esas situaciones no dejan de complicarlo a uno en este momento verdad pero como les digo hablen con mi abogado él les va a dar detalles así en la demoración es y se puede comentar como miren ahí está el señor Munguilla Payés donde como que ahora a principio la mayoría se declaran perseguidos políticos pero es que miren y entonces pues de adónde salió tanto billete y no ha podido justificar según la fiscalía no nos basamos en los datos de la fiscalía bueno todavía hemos visto las mansiones que le habían quitado y un montón de propiedades que tenía ahora le descubren ese montón de cuentas entonces cómo va a justificar que de puro sueldo como ministro de dejó de como el comandante de las fuerzas armadas iba a ganar todo ese billetal para comprar mansiones valoradas en varios billones y aparte tener un montón de billetes y ahora la repiensa antes de sacar rato decía si me siento perseguido político pero en el momento que estaban agarrando pistillo mal habido ahí no la pensaban el problema es que creían que todo el tiempo la justicia era hacía en esa bueno que en el salvador desde que gobernó el arena y el fmln la justicia era muerta la justicia como dijo monseñor este mordía nomás al descalzo y a los grandes no los tocaban por eso el fmln no tiene cara ni boca para andar hablando de corrupción cuando sus ministros están más hundidos y más embarrados en la corrupción mira mientras el pueblo aguantando hambre mientras el pueblo pidiendo una una reforma al sistema de pensiones una pensión digna esto es bien tranquilo llenándose de propiedades llenándose de cosas de dinerito y a costillas del pueblo pero bueno aquí vamos a escuchar también lo que dijo el señor el 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 abogado del señor munguía ahora vamos a ver qué declaración erotada cómo va este proceso que sabemos que la audiencia inicial esta jornada bien buenas tardes la verdad que tal como les ha sido comunicado verdad el juez ha dictado instrucción formal ha considerado que los elementos que la fiscalía presentaba hasta el momento por ambos delitos se han acreditado y en virtud de ello pues el proceso continuará la fase de instrucción licenciado ustedes alegaban la prescripción del delito de eso fue el argumento del juez bien miren eh antes de de abordar el tema de la prescripción verdad se señaló que a juicio de esta defensa no nos encontramos ante el delito de enriquecimiento ilícito sino más bien ante un cohecho impropio en virtud de que de acuerdo a la información contenida en el requerimiento fiscal estas supuestas entregas de complementos salariales eran con el objetivo verdad que los funcionarios que la recibían cumplieran de manera irrestricta cualquier requerimiento petición orden proveniente del presidente de la república y esto tiene una una figura delictiva que es el artículo trescientos treinta y uno del código penal el cohecho impropio a partir de este cambio de calificación jurídica pues nuestra propuesta era que la penalidad del citado delito tiene una esta situación finalizó el treinta de el treinta y uno de mayo del año dos mil catorce han transcurrido ya más de esos cuatro años verdad sabemos de una reforma que sufrió también el código penal y el código procesal penal en cuanto a la declaratoria de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción sin embargo a aquel momento esta reforma no existía y era una situación jurídica consolidada sin embargo pues el juez no consideró que estemos dentro del delito de cohecho impropio así no mantuvo la calificación del delito de enriquecimiento ilícito y en razón de ello pues la prescripción fue declarada sin lugar hay reserva en este caso es correcto es correcto hay una reserva parcial pero en relación pues alguna información puntual y pues creo yo que es sobre ello pues que nosotros no podemos dar detalles verdad pero en este momento en relación a los delitos y las acusaciones que se han realizado no hay ningún problema que sigue de ahora en adelante en el caso de la defensa que va a ser bien mire principalmente verdad viene una etapa instrucción donde se tiene que hacer pues un abordaje a partir de una pericia financiera contable bueno ahí están las declaraciones del abogado de munguilla payé medio aburrido para hablar de hay no yo no como que están abogados y no saben ni defender pues a su a su cliente bueno pasa miren a este que capturaron aquí tenía remanentes de pandillas son capturados de la fiscalía general en conjunto con la pnc hizo efectiva órdenes de captura contra 465 sujetos quienes habían continuado operando en varias zonas de la libertad miren aquí les voy a enseñar uno mire bravo es mira ese aquí está el otro mire a todos estos remanentes de pandillas que habían quedado ahí verdad dando guerra mira las hipotas joven la muchacha pero mire ahí está se la fueron a traer estas han sido capturas en este día en estos días remanentes aquí están nosotros miren ahí están todos estos han sido capturados en este día por parte de la de la fiscalía piense de que la señora a la señora evelyn martínez pues la señora como que quizás tenía ganas de tirar el pastor toby pero aquí le habló de él en el programa de del señor raúl de trasponía miren lo que dice la ave lee martínez del pastor toby yo escucho y veo un programa de televisión donde aparece un pastor que se ufana diciendo vengo de israel voy para europa hoy me estrené el yate nuevo hoy tengo esto tengo lo uno y lo otro que la nombre no todas son esas y la majada ser el hermano todo y la majada sólo aplaudiendo ya bien julia evelyn establecía no son todas las iglesias las que pueden tener capacidad de verdad ni todos los pastores tienen los privilegios que tienen el que julia evelyn acaba de mencionar justamente todos son unos sinvergüenzas como el hermano toby yo escucho y veo un programa de televisión donde aparece un pastor que se ufana diciendo vengo de israel voy para europa hoy me estrené el yate nuevo hoy tengo esto tengo lo uno y lo otro el nombre pero no todas son esas y la majada ser el hermano todo y la majada sólo aplaudiendo ya bien julia evelyn establecía no son todas las iglesias las que pueden tener capacidad ni todos los pastores tienen los privilegios que tienen que julia evelyn acaba de mencionar justamente todos son unos sinvergüenzas como el hermano todo vio vaya ahí está la señora evelyn martínez llamando sinvergüenza pastor toby hay veces que la señora se mete en problemas cuando no sabe la realidad pero ya saben ustedes porque la señora evelyn más que todo se expresa así es del pastor toby porque como el pastor toby y aplaudes las buenas obras que ha hecho el presidente bukele y también cuando son malas las cosas las dice pero no es un pastor que no más llega a atacar y atacar como el pastor mario vega porque no mencionó al mario vega porque mario vega es un detractor del presidente nadie bukele y no pierde la oportunidad para atacar al presidente o al gobierno entonces como el pastor toby no no ataca al gobierno sino que resalta las cosas positivas y es neutro el por eso de esta señora ahí le tira verdad vamos a ver si responde el pastor toby entre otras cosas piense que me encontré otro videito por aquí que se lo voy a enseñar donde la rosa romero dice que los salvadoreños exterior si votan por el presidente bukele nos van a dejar en el hoyo oiga lo que dice tu tía miren ya van a ver decirle a la población que no se deje llevar por las noticias amarillas y particularmente a la población que se encuentra en el extranjero a nuestros hermanos en el exterior es importante que se informen de lo que realmente están viviendo sus familias aquí en el salvador porque qué es lo que pasa ya se informan por esos periódicos o esas páginas que sólo cuentan lo bonito del gobierno pero no la triste realidad que estamos viviendo los salvadoreños y sería muy triste que los salvadoreños radicados en el exterior tomen la decisión de votar desinformados y vayan a poner un gobierno que siga castigando a los salvadoreños porque al final de cuentas ellos sólo votan y se quedan allá en ese país de oportunidades como siempre la rosa romero tirándole al gobierno como siempre la rosa romero queriendo envenenar mire de que ya dice sería muy triste que los salvadoreños radicados en el exterior tomen la decisión de votar y que se acerque imagínese o sea nos quiere como que cautar nuestro derecho del sufragio y quien esta señora para venir a darnos consejerías ahora dice que si votamos por el presidente de la l nos va a castigar más de cómo está y acaso los gobiernos de ellas que hacían con el pueblo que castigo más que 70 mil muertos en los dos gobiernos de arena y el fmln que castigo más que pusieron su gobierno en que el pueblo no se podía movilizar libremente donde ellos donde nosotros queríamos estuvimos por varios años en un estado de sección y no sólo eso bajo un estado donde tenía que pagar o pagaba o le quitaban la vida una de dos entonces la rosa romero ya aburre con la postura de querer meterle miedo a la población salvadoreña o querer de querer venderle un apocalipsis que no existe verdad simplemente la señora sigue hablando de ardida porque ella sabe ella sabe que en el 2024 va para afuera bueno señores déjame su comentario los voy dejando hasta aquí recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb aquí se lo puede enseñar miren la neta sb es de gratis de choto todos los días hago en vivo y no te lo puedes perder búscame en mi segundo canal como la neta sb todos los días hacemos en vivo este en vivo fue de ayer así que no te lo puedes perder suscríbete y ayúdame a llegar a más allá en la neta sb nos vemos en otro vídeo y déjame su comentario que piensan de lo que bueno de la seguridad que se está viviendo en el salvador de lo que está pasando como un guía payés y de lo que dijo la señora evelyn del pastor toby y lo que dijo esta señora rosa romero nos vemos en otro vídeo y saludo nos vemos nada